Hola, el 17 de diciembre de 2021 entra en vigor la Directiva de Protección del Denunciante. Esta directiva establece que cualquier empresa que tenga más de 249 empleados o cualquier administración pública de una población que tenga más de 10.000 ciudadanos como habitantes tendrá que establecer y crear un canal de denuncias que proteja a cualquier persona que plantee y comunique cualquier irregularidad relacionada con el derecho europeo y en buena medida relacionada con el derecho nacional. Estamos hablando de denuncias relativas a fraude, corrupción, acoso, desigualdades, problemas de derecho a la competencia, etc. Esta directiva marca un antes y un después dentro de la Unión Europea y en particular en países como España. ¿Por qué? Porque en España tenemos ya unos sistemas de compliance bastante avanzados que encuentran su origen y su base legal en el código penal y han venido desarrollándose durante los últimos años. Estas cuestiones y otras cuestiones relevantes de ética empresarial y compliance, tales como los últimos escándalos relacionados con el Luanda Leaks, la prohibición de contratar, la exclusión de proveedores de la contratación pública, así como la terminación de contratos y responsabilidad penal del Consejo de Administración, serán tratadas en nuestros cursos de compliance que tienen lugar tanto en el campus de Dusto como en el campus de Madrid. La próxima edición comienza en Madrid en enero de 2022. En esta nueva edición vamos a contar con grandes expertos y expertas en compliance, de multinacionales y de empresas nacionales que nos van a compartir sus ideas y experiencias sobre estas cuestiones. Además, vamos a lanzar el círculo de compliance con un primer evento que tendrá lugar en la Universidad de Dusto en el mes de enero de 2022. En este primer evento hablaremos, como no podía ser de otra forma, de la directiva y los cambios que van a suponer para todos nosotros. Para ello contaremos con la experiencia y el valor añadido que nos aportan grandes expertos de compliance que ya cuentan con mucha experiencia en el corrido en la gestión e implantación de canales de denuncia a nivel transnacional. Debemos tener en cuenta que un canal de denuncias y su efectividad viene marcados por cuestiones tan importantes como la cultura empresarial y la cultura local. Esto viene a marcar las diferencias entre un canal de denuncias que es empleado en la práctica o uno que simplemente figura en una página web y nadie lo emplea. Estas y otras cuestiones serán tratadas en nuestra primera edición del círculo de compliance, esperamos contar con todos vosotros. El formato será presencial e híbrido, es decir, que contaremos con un círculo de personas que participarán presencialmente en el evento y todas las personas que quieran asistir en un formato online podrán participar de forma online. Muchas gracias y estamos en contacto.